Yo estoy muy contento, además de compartir la ponencia del día de hoy, de estar en CUT, porque CUT tiene un lugar especial para mí. Fue el primer lugar en México después de vivir en el extranjero durante ocho años en donde estuve. Y ahora regreso, dos años después de pandemia, de no presentarse en absolutamente ningún lugar, nuevamente en CUT. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar algunos temas que ya nos adelantaba el día de ayer el doctor Jorge Sandoval. Y asumo que la mayoría de ustedes ya tiene algún tipo de conocimiento sobre la norma 035, ha tenido algún tipo de interacción por lo menos con ella. Entonces, el objetivo del día de hoy, de este taller, es manosear un poco como la maquinaria interna, digamos, de la norma. ¿Qué exactamente mide? ¿Cómo lo pretende medir? ¿Y qué significa, digamos, los resultados que nos da la norma? De repente se ha, de alguna forma, tecnificado la aplicación de la norma, se aplica el cuestionario, se revisa la semoporización que nos da la norma y se siguen algunos consejos de ello. Entonces, básicamente lo que pretendo el día de hoy es sí aclarar algunos conceptos teóricos, porque es importante, pero también agregar algunos otros temas importantes que me parece son relevantes en este caso para el ámbito educativo. Entonces, vamos viendo si… Ah, por cierto, otra cosa. Las diapositivas que tengo el día de hoy son muchas. En realidad es un taller de aproximadamente tres horas por lo menos. Entonces, vamos a tratar de reducirlo. No quise eliminar diapositivas, aunque en la última parte me las vaya saltando y ahorita les digo por qué. Porque en estas últimas diapositivas viene, de alguna forma, como un resumen del contenido de la norma. Entonces, esas posiblemente las vayamos saltando ya hacia la parte final, pero yo les puedo compartir todo el material. Es decir, si no alcanzan a apuntar, por aquí hay algunas cosas ahí técnicas. Entonces, si no alcanzan a apuntar, ya sea al final de la charla, del taller, les vamos a repartir un cuestionario justamente de la norma. Ahí viene mi correo electrónico. Ustedes me mandan un correo y yo les envío los materiales. Ambos, el cuestionario y mi presentación, donde les decía, viene el resumen de los contenidos de la norma. Perfecto. Bien. Entonces, siempre cuando hablamos de trabajo y particularmente, por ejemplo, ahora trabajando con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros estamos tratando de hacer con ellos es integrar el trabajo como un elemento esencial dentro del modelo de los determinantes sociales de la salud. Es decir, hay todo un modelo que plantea la OMS sobre el acceso a la salud, sobre el ingreso económico, sobre las condiciones de vivienda, todos estos elementos que son importantes y de alguna forma predicen los posibles desenlaces de salud a los que estamos expuestos. El trabajo generalmente ha sido relegado y lo que nosotros estamos tratando de hacer es integrarlo a este modelo, porque el trabajo a su vez determina también dónde vivimos, cuánto ganamos, con quién nos relacionamos, si tenemos o no acceso de salud, etc. Entonces, es por eso que estamos haciendo esta parte. Y entonces, como parte de esa visión, siempre me gusta iniciar un poco con esta imagen. Esta imagen es un resumen de lo que Carl Sagan en su libro Los Dragones del Edén denomina el calendario cósmico. Lo que Carl Sagan nos dice es que si nosotros pudiéramos comprimir la historia del cosmos, la historia del universo en un solo calendario, durante los 365 días normales que nosotros tenemos, pues básicamente se resumiría así como está aquí. No me voy a detener como en cada uno de ellos, pero básicamente lo que quiero es apuntar más hacia la última parte. Los últimos cinco segundos de este calendario cósmico resume básicamente toda la historia de la humanidad que conocemos, el registro de la humanidad. Y entonces, si nos vamos ya en los microsegundos, en la última parte, pues básicamente ahí está la revolución industrial, la última revolución industrial del trabajo. Entonces, básicamente lo que yo quiero dejar con esto es cómo el trabajo ha cambiado vertiginosamente en los últimos años, en las últimas décadas, y cómo esta capacidad de adaptación que nosotros tenemos ha sido sobreexigida. Es decir, la historia de la humanidad, pues realmente considerando este calendario cósmico, pues es bastante amplia. Pero ya en los últimos segundos, y no se diga en esos últimos dos años, las demandas laborales realmente están demandando muchísimo de nuestra, no solamente físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Entonces, nos tenemos que adaptar rápidamente a estos nuevos cambios. Entonces, en resumen, de la revolución industrial, para acá les decía, hemos pasado por tres principales modelos, lo que es el telorismo, el fordismo y la más reciente, el toyotismo, conocido como la producción ligera, la producción esbelta. Para quienes trabajamos no en el ámbito industrial, de repente podemos decir, ah bueno, pero esto es para la gente que hace cositas, que arma maquinaria, que arma autos, etc. Sin embargo, yo no sé si ustedes pueden, de alguna forma, pensar su lugar de trabajo y cómo es que algunos de estos conceptos han permeado en lo que nosotros hacemos, en recursos humanos, en educación, en mi caso por ejemplo en la academia, hablamos nosotros del telorismo académico, de esta sobreproducción de ciencias, de textos académicos, donde, digamos, los científicos e investigadores de antaño, pues publicaban un libro, publicaban dos libros básicos y esenciales que contribuían muchísimo y que siguen contribuyendo al conocimiento científico de hoy. Pero ahora, en la academia, a los investigadores en las universidades se les exige 10 artículos, 15 artículos por año, para mantener cierto estatus, cierto nivel, o lo que nosotros conocemos como el SNI, para continuar siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, este tipo de trabajo, obviamente, es imposible que un solo investigador produzca 15 nuevos materiales de investigación en un año, ¿no? Entonces, obviamente, se recurre al esfuerzo colaborativo, ya sea con otros investigadores, el uso de la fuerza manual e intelectual de los estudiantes, ¿no? Y entonces, nos terminamos en un modelo de maquila académica, ¿no? Y en el sistema educativo pasa algo similar, ¿no? Es decir, el mismo sistema educativo nos exige que tengamos un mayor número de estudiantes que ingresen a nuestros centros educativos y que todo el proceso nos permita ingresar el mayor número de estudiantes con las capacidades, obviamente, que exige el mercado laboral, ¿no? Entonces, no queda, digamos, exento algunos de estos conceptos, de estos procesos, digamos, productivos en distintos ámbitos del trabajo, insisto, incluyendo la parte académica y educativa. Pero, en general, ¿qué es lo que exige la modernidad de nosotros? Esencialmente, vemos que cada vez hay menos recursos, hay menos recursos naturales, hay crisis mundiales, hay una alta demanda y exigencias, insisto, materiales e intelectuales, que, en resumen, lo que hacen es que nos piden hacer más con menos, con la mayor rapidez y calidad posible, ¿no? Y esto, insisto, se une al resumen del calendario cósmico que yo les postraba al inicio. Entonces, la demanda es altísima para todos, ¿no? En el trabajo y, obviamente, esto se extiende a las otras esferas, como nos comentaba ayer el doctor Sandoval, ¿no? Se permea esferas del hogar, de las sociales, ¿no? Entonces, la demanda es impresionante. ¿Cuáles son las consecuencias de estas demandas? ¿Qué se les ocurre? Estrés, ¿correcto? Estrés. Y digamos que el estrés es, básicamente, el foco central de la norma 035, ¿no? Incluso, cuando se comenzó a anunciar la norma, decían, va a salir una norma donde van a multar a tu empleador si te estresa, ¿no? O si tú estás estresado, ya lo vas a poder demandar, ¿no? Entonces, de alguna forma, se volvió como el tema central el estrés. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto. Ahorita, lo que les voy a pedir, por favor, es en la hojita que les repartieron o en un lugarcito donde ustedes tengan, en sus libretas, por favor, escriban dos cositas. ¿Cómo saben ustedes cuando están estresados? Todos hemos dicho en algún momento, es que tengo mucho estrés. ¿Cómo saben ustedes que están estresados? ¿Qué les dice a ustedes que están estresados? Uno o dos cositas ahí. Pero, ¿cómo identifican ustedes el estrés? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde ustedes dicen, ah, es que estoy estresado? Ah, por ejemplo, ¿no? Ok, por ejemplo, algunos dicen, ah, tengo un dolor muscular, ¿no? Tensión. Ok, ansiedad, algunos dicen ansiedad. Insomnio, algunos no pueden dormir, ¿correcto? Falta de concentración. Exactamente, exactamente, de repente nos distraemos, ¿a qué venía? ¿No? ¿O qué estaba haciendo? ¿O no termine esto que generalmente produzco bien? Ah, excelente. También, vamos a llegar a ese punto, también hay un estrés positivo, ¿correcto? De acuerdo. Que es motivante, que nos reta. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿Perdón? Gastritis, ¿no? Ok, de repente uno dice, ay, como que estoy enamorado, ¿no? Ah, no, no, ya es gastritis, ese hueco en el estómago, ¿no? A veces, exactamente, de repente uno comienza a comer de más, ¿no? Porque dice, ay, es que tengo mucha hambre, ¿no? Uf, son problemas gastrointestinales, ¿no? ¿Algún otro? ¿Sí? Yo siento la temperatura con el... Ah, ok. Porque con el termómetro, el termómetro, el termómetro, la temperatura es normal, pero yo siento que aquí era el... Como dicen en inglés, ¿no? El blushing, ¿no? Como si uno se apenara, ¿no? De repente se siente caliente, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Tomar, fumar, ok. Bueno, tomar y fumar, sí. Exacto. Se llevan muy bien, se acompañan. Perfecto. ¿Algún otro? Ok, algunas personas comienzan a perder cabello, ¿no? Comienzan a tener ronchas en la piel, ¿correcto? Se les comienzan a pelar, ¿no? Tienen algunas zonas donde se comienza a pelar un poquito la piel, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas manifestaciones, nosotros las asociamos con el estrés, ¿correcto? Pero, ¿qué es específicamente el estrés? Es decir, el que a mí se me caiga el cabello no necesariamente quiere decir que sea estrés, ¿no? Es una manifestación somática, pero no necesariamente es estrés. Podría ser una cuestión médica, ¿no? Y entonces es importante que identifiquemos este proceso, ¿no? Porque realmente el estrés, más que un concepto, más que una enfermedad, es un proceso. Y es justamente la parte que yo quiero aclarar el día de hoy. Entonces, ya hablamos de algunos ejemplos, me decían ustedes, algunos síntomas, ¿no? Algunos síntomas del estrés. ¿Cuáles son las causas de este estrés? De las que ustedes me están mencionando así de, ah, bueno, lo que pasa es que tensión, gastritis, ¿qué es lo que causa esa sensación? Preocupas. Ok, situaciones preocupantes o estresantes, ¿ok? ¿Sí? Sentirse abrumado de que son demasiadas cosas, ¿no? Una sobrecarga de trabajo, perfecto. ¿No? Esas serían como las causas, ¿correcto? ¿Algo más? ¿No? A ustedes particularmente, piensen en su trabajo, en realidad en su trabajo, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? El aspecto socioemocional, nos dice, ¿no? El tratar de empatar o compaginar durante pandemia, ¿no? Las demandas del trabajo, del hogar, etcétera. El mismo encierro, ¿no? Perfecto. ¿Algo más? La incertidumbre laboral, ¿no? En este caso, el no saber si voy a tener trabajo el día de mañana, ¿no? El ver que a mis compañeros los están despidiendo y cuando me toca a mí, por ejemplo, ¿no? Nosotros en factores psicosociales le llamamos inseguridad laboral y para nuestros compañeros especialistas en seguridad y salud en el trabajo, la inseguridad laboral es la posibilidad de sufrir un accidente, ¿no? Pero en este caso, para los factores psicosociales es inseguridad laboral. Perfecto. Es esta incertidumbre, ¿correcto? ¿Algo más? Sí. ¿El qué? ¿Perdón? La cultura y la cultura de los compañeros. Ah. ¿El clima laboral? El clima laboral, exactamente. Las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, ¿correcto? Perfecto. Cuando no son buenas, cuando no son adecuadas. Perdón que no vaya hasta allá, ¿eh? Pero si no, el micrófono me va a hacer. ¿Algún otro? ¿No? ¿Algo más? ¿No les estresan nada su trabajo, de verdad? Solamente algunos. Ah, perfecto. Ya estamos agregando, me dice, tiene que ver también con la percepción. Es decir, que hay cosas que te pueden preocupar o te pueden angustiar, pero depende cómo uno lo percibe, ¿no? Cómo uno ve, digamos, esta demanda. Exacto. Entonces, todos estos elementos, ya hablamos de los resultados, ya hablamos de los síntomas somáticos. Ya hablamos un poquito ahorita de las causas. Es decir, qué está generando esta sensación. Y nos acaba de comentar un poquito sobre el proceso. Es decir, sí, hay ciertas demandas, pero yo también las percibo, yo también las manejo. Yo también puedo poner en marcha mis recursos emocionales e intelectuales para hacer frente, digamos, a estas demandas. Y luego, entonces, las que no alcanzamos a afrontar de manera correcta son las que de repente se llegan a manifestar. ¿Sí? Ok. Bien. Miren, este libro, si ustedes quieren conocer un poquito más, no voy a tener mucho, pero si quieren saber un poquito más sobre este proceso psicofisiológico, que básicamente resume lo que nos acaba de decir es cómo uno percibe las amenazas, las amenazas externas, ya sean reales o percibidas, cómo uno las procesa psicológicamente y cuál es el resultado fisiológico que estas tienen en nosotros. Entonces, Robert Sapolsky, él es de la Universidad de Stanford en California, la verdad es que hace un esfuerzo impresionante para darnos una perspectiva de los mecanismos que ocurren en nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes. Y él se basa mucho en investigación básica, es decir, en modelos animales, cómo reaccionan los animales, qué sustancias expiden a partir de estar expuestos a ciertas situaciones y posterior a eso lo une con investigaciones que se han hecho con humanos, incluyendo estos experimentos donde se somete a los participantes a ciertas actividades estresantes. Entonces, este es un buenísimo resumen, si les interesa. Este afortunadamente está en español, si lo quieren leer en español también. Bien, ahora, vamos a aclarar algunos conceptos del estrés. Efectivamente, ya estuvimos mencionando algunos de ellos. El estrés es el concepto general que todos utilizamos, es decir, es este concepto incluso de pop culture, de cultura general, que todo mundo emplea, todo mundo habla del estrés. Pero hay algunos otros elementos que es importante identificar de manera particular. En este caso, por ejemplo, cuando ya nos hablaban de ese estrés positivo, del estrés motivante, de esas tareas que me significan un reto y me permite emplear mis conocimientos, me permite desarrollarme incluso como persona, ese es el estrés positivo, ese es el eustrés, que sí existe. Ahora, cuando no pasa eso, cuando las demandas exceden mis capacidades, ya sea físicas, ya sea mentales, ya sea de conocimiento, o incluso de herramientas, que no tengo la herramienta para trabajar, me genera un estrés negativo, conocido como distrés. Entonces, el eustrés es el positivo, el distrés es el negativo. Ahora, es importante también identificar que el estrés, les decía, es un proceso, hay reacciones fisiológicas, pero hay un antecedente al estrés, es decir, los estresores, que son todas estas situaciones del ambiente, el ambiente laboral, el ambiente personal, el ambiente social, que de alguna forma, y vuelvo en este caso a los conceptos de la cebra, a estas amenazas del ambiente, ya sean reales o percibidas, en este caso el cuerpo, en este caso nuestra mente, no va a diferenciarlo. Si llega mi jefe y me grita y me está amenazando, para mí es el león. O sea, mi mente y mi cuerpo van a reaccionar de la misma manera que si tuviera realmente a un león en frente. Es decir, en ese caso es una amenaza percibida, realmente no me va a comer, pero fisiológicamente yo voy a reaccionar exactamente de la misma manera. Va a aumentar mi adrenalina, va a comenzar a palpitar mi corazón rápidamente. Entonces, yo me estoy preparando para la lucha o la huida. ¿Correcto? El fight or flight. Esto está un poquito más adelante. Bien, ahora, hay otros conceptos, por ejemplo, de tensión laboral. Este concepto de tensión laboral está altamente asociado a el cuestionario y a los conceptos que maneja la norma. La norma está basada en dos modelos principales que vamos a ver más adelante. Estos dos modelos científicos tienen muchísimo estudio empírico y son los modelos de demanda-control, apoyo social, y el modelo de desequilibrio-esfuerzo-recompensa. Ahorita los detallamos bien más adelante. Entonces, el primero, el de demanda-control, lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos altas demandas laborales y poco control, genera lo que denominan caras equitoral como job strain, o tensión laboral. Entonces, este es un modelo de estrés. Es decir, nos está hablando de las condiciones laborales que pueden tener un impacto en mi salud y generar estrés o generar respuestas de estrés. Hay otro elemento que nos falta todavía por agregar a esto. Es decir, no solamente es la amenaza, no solamente es la amenaza real o percibida, sino que ésta sea sostenida. Y lo vamos a ver también más adelante. Y bueno, ya hemos venido discutiendo sobre los síntomas del estrés. Es decir, generalmente cuando hablamos de estrés, nos enfocamos muchísimo en las consecuencias. Es decir, estoy estresado, ¿cómo sabes? Es que me duele la cabeza. Estoy muy estresado, ¿cómo sabes? Ay, es que no me puedo estar en paz. Entonces, generalmente identificamos el estrés como sus consecuencias, como la sintomatología. Entonces, ahorita vamos a ver, insisto, todo ese proceso. Entonces, esos son algunos de los conceptos básicos. Ya teóricos, digamos, más hacia atrás, pues obviamente estamos hablando de la teoría de la lucha huida que ya les mencionaba. Hans Selle hablaba del síndrome general de adaptación. Él hizo experimentos con ratas o hacía experimentos con ratas y les inyectaba un suero para tratar de comprobar o generarles úlceras, digamos, a las ratas. Entonces, estaban tratando de identificar qué ácidos eran los que les generaban úlceras a las personas. Y en este caso, hacían los experimentos con ratas. Sin embargo, lo que ellos descubrían es que independientemente del suero, independientemente de lo que le inyectaran, todas las ratas desarrollaban úlceras. Decían, ¿qué pasa? ¿Por qué todas? Y esto, ustedes también habrán escuchado, me imagino, del efecto Hawthorne, el Hawthorne efecto, que es en la producción de proactividad, cuando hubo un experimento donde se les cambiaban las condiciones de trabajo a las personas, se aumentaba, se disminuía la luz, y de cualquier forma, independientemente, si había mucha luz, había poca luz, producían más. O se cambiaban las condiciones de temperatura, por ejemplo. Se ponía más frío, más caliente, e independientemente de la temperatura, la producción aumentaba. Bueno, este efecto es debido a que, cuando nosotros nos sentimos observados, generalmente tenemos un mejor desempeño. Entonces, pues siempre hay una tercera variable que descubrir cuando esos fenómenos ocurren. Entonces decían, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué estas ratas que nosotros estamos inyectando, independientemente del suero con el que los inyectemos, están desarrollando úlceras? Bueno, pues básicamente, en el proceso, descubren que el manejo de las ratas, pues los estresaban. Y entonces, él llamó justamente a ese síndrome, todavía no estrés, el estrés ya tomó forma, digamos, más adelante, él lo llamó el síndrome general de adaptación. Es decir, que como hay un sobresfuerzo por el organismo para adaptarse a las demandas que le están haciendo, bueno, pues en algún momento van a desarrollar ciertas enfermedades. Y en este caso particular, pues serán úlceras. Entonces, en este caso el estrés, lo podríamos definir como un estado mental o físico subjetivo que resulta de la exposición a uno o varios estresores. Es decir, no solamente es uno. Y la respuesta fisiológica a un estresor. Entonces, hay una respuesta. Sin embargo, ya hablábamos de lo que es el estrés, pero el estrés también tiene un punto de corte. Es decir, de repente nosotros podemos decir, ah, es que esto me motiva, ah, es que está emocionante, es que estoy aprendiendo, perfecto. Hasta ahí, hasta ahí sigue siendo estrés. Pero, si el nivel aumenta de más, se convierte entonces en un estresor, o en lo que nosotros conocemos como distrés. Entonces, mientras mejor esté nivelado, es decir, incluso cuando hay poco estrés, eso también termina siendo de alguna forma estresante. Incluso los modelos científicos de eso nos dicen, que las personas que no tienen suficientes demandas, también presentan problemas físicos de salud a futuro. Entonces, es importante tener un balance correcto. Ahora, el reto es, ¿cómo encuentro este balance? Y de alguna forma, la norma por ahí nos ayuda un poco con eso. Y entonces, esto nos permite tener un desempeño adecuado, un desempeño correcto. Insisto, también depende y está vinculado, obviamente, a nuestras capacidades, a nuestros conocimientos, a nuestro entrenamiento en el lugar de trabajo. ¿Correcto? Bien. Ahora, entonces, miren, vamos a basarnos principalmente en estos cuatro etapas, le podríamos llamar del estrés. Les he venido manejando que el estrés es un proceso. Es un proceso. Entonces, hay las causas, los estresores, las demandas del exterior, ya sean laborales, sociales, o incluso algunas personales, porque ya decíamos, algunas me las autoimpongo. Pero bueno, no vamos a entrar como muchísimo en esa parte. Ahorita nos vamos a enfocar en las externas que son laborales. Ahora, estas causas se pueden exacerbar en el lugar de trabajo y ser estresores. Estos estresores pasan, digamos, por algunos reguladores y por reguladores, en este caso nos referimos a esta capacidad de evaluar o esta capacidad de hacer frente, las habilidades de afrontamiento que Lázaro C. Polkman nos sugieren. Entonces, es posible que yo haga frente a estas demandas. Cuando no es posible hacer frente a estas o estas son excesivas, entonces es cuando vamos a comenzar a ver estos efectos. Y nada más, como a manera de resumen un poquito, vamos a ver algunos de los estresores. Perdón que está muy pequeñito, ahí se me redujo la letra, pero ya son algunos de los que hemos venido discutiendo, pero también son algunos de los que presentaba ya ayer el doctor Sandoval. Entonces, hay algunos estresores físicos y esto tiene que ver, por ejemplo, con la exposición a agentes químicos, la iluminación que es inapropiada, el mal diseño del equipo, el sedentarismo, ¿qué otra cosa por acá? Un ambiente laboral peligroso. Entonces, hay elementos físicos dentro del lugar de trabajo que nos pueden representar una amenaza. Recordemos, cuando hablo de amenaza, es amenaza real o percibida, es decir, no necesariamente quiere decir que el ambiente, miren, esto es importante porque algunos de mis colegas de seguridad y salud en el trabajo, ellos hacen mediciones de luz y hay una norma también que nos dice cuál es la iluminación adecuada, pero dice, es como el ruido, hay algunos ruidos que para ustedes no solamente tienen que ver con los decibeles, hay algunos que nosotros percibimos y decimos, esa música es más ruido que música, ¿no? Entonces, hay un elemento personal e individual sobre cómo se perciben estos estímulos del exterior, ¿correcto? Y en el caso del estrés, no, es la excepción. Entonces, hay algunos diseños o elementos del trabajo que para algunos podrían ser considerados estresantes y para algunas otras personas, ¿no? No, pero es que eso no estresa tanto, ¿no? Y eso es lo que pasa con algunos elementos del diseño físico. Ahora, hay algunos otros del diseño de trabajo y psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo, las metas no realistas, las cargas de trabajo excesivas, el trabajo rápido, tener ciertas responsabilidades sin autoridad, ¿no? Y me estoy saltando, ¿no? Les digo que estas se las voy a proporcionar. Los recortes de personal, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, de esta inseguridad laboral, ¿no? Se dicen, ay, se están yendo mis compañeros de trabajo, ¿cuándo me toca a mí, no? Esta inseguridad, las demandas conflictivas, que un jefe me pide una cosa y el otro superior me pide otra cosa totalmente distinta y entonces ¿a quién reporto? Descansos insuficientes, hay algo que nosotros conocemos y lo vamos a ver más adelante particularmente en el evento de burnout, ¿no? Que es el agotamiento, ¿no? Y ¿cuándo es agotamiento? Todos ustedes habrán experimentado el cansancio excesivo, ¿no? De repente, ah, sabes que tuve una jornada terrible, pero, a diferencia del agotamiento, este cansancio excesivo, al momento de que nosotros tengamos un descanso reparador, le llamamos, ¿no? Es decir, ah, bueno, al otro día o posiblemente al siguiente, ¿no? Pero ya estoy listo, ¿no? Es decir, ya me recuperé de esas demandas, ¿no? En este caso, el no tener justamente sus descansos para repararnos física y psicológicamente de esas demandas, pues obviamente también son, son considerados estresores, ¿no? El desajuste entre el puesto y persona, me contrataron para hacer un trabajo para el cual realmente no estoy capacitado, pero me están demandando que cumpla con las metas establecidas, etcétera. Bueno, y entonces nada más lo dejo ahí como ejemplos. Este es el modelo y retomo las hebras a propósito de Robert Sapolsky de ¿cuándo se vuelve esto un problema? Les decía, de repente puedo tener un conflicto con mis compañeros de trabajo, me puedo pelear con ellos y paso un momento desagradable, me siento mal, me enojo, incluso hasta el otro día me puede durar, pero si es un evento aislado, termina acá, es un proceso agudo, es decir, hay una demanda, insisto, real o percibida, hay una respuesta fisiológica, me altero, comienzo a palpitar, estoy listo para la lucha o la vida, hay una confrontación ante la amenaza, me puedo pelear o me puedo ir, o lo puedo acusar con mi jefe, y después hay una relajación automática, ya, llegamos a lo que los médicos llaman homeostasis, este balance fisiológico, ¿qué pasa cuando este mismo conflicto, este mismo conflicto con mis compañeros de trabajo es repetido, se vuelve crónico? Pues obviamente hay una demanda, hay una respuesta biológica, continúa la amenaza, comienzan los síntomas, todos estos síntomas de los cuales ya hablábamos y después de esa sintomatología a la larga hay una enfermedad, generalmente está vinculado a enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, enfermedades cardíacas, exactamente, es lo más estudiado generalmente las enfermedades relacionadas con el corazón. Hay algunos estudios que incluso han identificado algunos tipos de cáncer vinculados al estrés como tal y entiendas estrés ya en este proceso que hemos venido discutiendo. Bien, ¿cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, esas ya las discutíamos hace un momento, permítanme, déjenme medir mi tiempo. Ok, ya discutíamos algunas de estas, entonces ya igual las voy a dejar pasar un poquito, hablamos de sintomatología temprana y estas son algunas a largo plazo, hablamos de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, enfermedades musculoesqueléticas, etcétera. Y las musculoesqueléticas no solamente por el mal diseño ergonómico, sino por ejemplo por esta sensación de tensión, de estar tensionado todo el tiempo, pues obviamente me va generando problemas a la larga. Algunos otros ejemplos y aquí me voy a enfocar un poco al burnout, ¿no? ¿y por qué en el burnout? Básicamente porque es uno de los conceptos más estudiados en los ámbitos educativos y también en el ámbito de salud, entonces muchos de los estudios publicados originalmente y que se continúan es con maestros o profesores y con enfermeras, ¿no? Los médicos no porque generalmente no participan mucho como en las, en las, este, en el recogimiento de los datos, ¿no? Pero las enfermeras son muy participativas, entonces, de hecho, hay dos, hay dos instrumentos principales, ¿no? Que es el, el, el MBI, que es el que vamos a ver hoy, posiblemente varios de ustedes lo conozcan, que es el Mass Like Burnout Inventory y ese, está el GS, que es el General Survey, que es para todos los empleos y hay uno de salud, del HS, Health Services Survey, ¿no? Entonces, vamos a ver el general. Ya particularmente sobre la norma, es decir, ya, ya sabíamos, pues ustedes ven, ¿no? Desde los 20's ya se venía trabajando esos temas de estrés laboral. ¿Qué existía en México? Pues antes de la norma realmente no mucho, ¿no? la OIT y la OMS puso atención sobre este tema y lo único que nos dio fue una definición o hasta ese momento nos dio una definición de los factores psicosociales, ¿no? Los factores psicosociales en el trabajo que, si me, no lo voy a leer porque tengo el diagrama un poquito más adelante aquí. Entonces, básicamente lo que nos dice la OMS es que los factores psicosociales en el trabajo son las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización. Es decir, todos esos elementos que hemos venido discutiendo como estresores, ¿correcto? Que, en este caso, en interacción con las capacidades y necesidades del trabajador, las costumbres y su cultura y las condiciones personales fuera del trabajo pueden derivar en problemas de salud, en problemas de rendimiento en el trabajo y problemas de satisfacción en el trabajo. Entonces, estos son los elementos que considera en este caso la OMS. Pero, básicamente, lo que nos está diciendo es este proceso que hemos venido discutiendo sobre estrés, ¿correcto? Hay demandas, hay formas en las que yo lo puedo afrontar dependiendo de mis capacidades, dependiendo de mi cultura, dependiendo de mi forma de pensar, incluso, o qué tan amenazante lo percibo o no, ¿sí? Y esto puede tener un desenlace en salud, ¿correcto? Y por desenlace en salud, como veíamos hace unos minutos, puede ser las consecuencias inmediatas, somáticas, o ya incluso problemas crónicos de salud. ¿Sí? Pero entonces, hasta 2018 en México, se publica la norma 035, ¿no? Que es a lo que venimos el día de hoy. Y ahora, esta norma 035, básicamente, insisto, lo que pretende y todo esto que hemos venido discutiendo, lo integra de buena manera, digamos, en la norma, tiene también sus puntos para mejorar, pero, me parece que es un muy buen inicio para dar entrada, digamos, al tema del estrés laboral. Insisto, que hasta el día de hoy se ha malentendido, ¿no? Es decir, todavía sigue habiendo una mala percepción de lo que es o lo que hace la norma 035. A veces, decimos, ah, es que te va a diagnosticar estrés y entonces, una vez que te diagnostica estrés, entonces, ¿qué hacemos? Hay que ponernos a hacer yoga para que se relajen, ¿no? Ok, ok, puede ser, pero cuidado ahí, porque ponernos a hacer yoga, estamos atendiendo las causas, ¿correcto? Y la parte esencial de una norma, y de hecho, es de todas las normas, de todas las normas oficiales, la norma 02 de incendios, la norma 27 de iluminación, creo, si está grabado ahí, me lo dictan porque no me acuerdo si es, pero bueno, todas las normas tienen un espíritu preventivo, ¿no? Es decir, vamos a atender las condiciones y las causas que están generando el problema de salud y en este caso la norma tiene ese mismo espíritu, este espíritu de atendamos las causas para que los trabajadores no tengan esas consecuencias de salud generadas por estrés. ¿Sí? Bien, miren, aquí, como ustedes ven, las enfermeras generalmente son las que mayor reportan estrés, digamos, o condiciones estresantes y enfocándonos pues particularmente en los docentes, pues no están en mucho mejores condiciones, ¿no? Es decir, no reportan mucho lo que son las faltas de recursos en comparado con administrativos, obreros y enfermeras, pero sí altas cargas o exceso de trabajo me parece que esto, todo esto es obviamente antes de la pandemia, posterior a la pandemia de manera anecdótica me parece que la mayoría de nosotros hemos escuchado profesores quejarse de las demandas que se incrementaron muchísimo, ¿no? Es decir, no solamente por estar frente a la pantalla sino por estar atendiendo ¿eh? ¿perdón? Ah, dudas de los estudiantes, correcto, ¿no? Las demandas administrativas también se incrementaron, entonces es mucho el trabajo frente a pantalla ha sido mucho más demandante para los profesores. La falta de apoyo, ah, no, perdón, el trato con otras personas, obviamente, se encuentra igual ahí en ese nivel, digamos, con enfermeras y esto nos lleva un poquito también al tema al tema de burnout, ¿no? Estas me las voy a me las voy a llevar un poquito más más rápido, son solamente ejemplos de algunos otros elementos que están vinculados que están vinculados a condiciones estresantes, ¿no? Obviamente, hay este elemento de trabajo, de balance de trabajo y familia, hay algo que conocemos como work family spillover, ¿no? O esta derrama entre el trabajo y familia, bien decía el doctor Sandoval el día de ayer que es imposible desvincular en este caso el trabajo y la familia, ¿no? Es decir, de aquí para allá es el trabajo y de aquí para allá es la familia, ¿no? No traigas de un lado para otro, es imposible como bien decía y sin embargo hay cuatro vías, hay el negativo donde si en mi trabajo no se me reconoce, no se me respeta, no se me dan las oportunidades de crecimiento, las demandas son excesivas, no tengo los materiales para trabajar, pues obviamente yo lo voy a llevar a la casa. Si en mi casa no tengo una buena relación familiar, si no hay armonía, obviamente esto lo voy a llevar en su momento al trabajo. Pero también pasa de forma positiva, si en mi trabajo tengo ese reconocimiento, tengo esas oportunidades de crecimiento, tengo ese reto motivante, tengo estos momentos de triunfo, de éxito, obviamente voy a llegar a compartirlos a la casa y viceversa, si en mi casa tengo un buen ambiente, es armonioso, respetuoso, obviamente igualmente lo voy a llevar a la casa. Bueno, miren, esta parte ya tiene que ver con los modelos de los cuales les hablaba al inicio, el modelo de demanda-control y el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa. Estos dos modelos, el primero de demanda-control toma dos variables, ¿a qué les suena? Modelo demanda-control. ¿Qué dos variables se les ocurre que incluye este modelo? Modelo demanda-control. La demanda y el control, ¿correcto? Son esas dos variables y esas dos variables las miden justamente la norma 035. Hay una sección que mide demandas laborales y hay otra sección que mide el control laboral. Y el control laboral se refiere a esta posibilidad de decidir cómo hacer mi trabajo, decidir un poco los tiempos. Entonces, esta percepción de control es súper importante, es un amortiguador realmente de las altas demandas laborales. Por eso se incluyen estos dos. Entonces, cuando no hay un balance entre estos dos o no hay suficiente control, pues se genera justamente este modelo de tensión laboral que ya mencionábamos hace un momento. Entonces, bueno, las demandas laborales no nos vamos a detener. Creo que queda más o menos claro que son todas esas exigencias del trabajo. El control es un poquito más interesante. Fíjense que este también viene a partir de modelos de animales, modelos de experimentación animal, donde a algunos animales a los cuales se someten al estrés, al darles la posibilidad de detenerlo, aunque no necesariamente lo detengan, y esto se ha hecho también con humanos, con estudiantes, se les pone a hacer una tarea estresante y se les dice, no sé, se les pone a hacer un rompecabezas, por ejemplo, con un ruido, con un ruido distractor, y se les dice, completa la tarea. A quienes no tienen ninguna posibilidad de quitar el ruido reportan muchísimo más estrés que a quienes se les dice, si se vuelve demasiado estresante el ruido, puedes apagarlo, pero trata de terminar la tarea sin apagarlo. Entonces, incluso a quienes no aprietan el botón, con el simple hecho de tener esta posibilidad de controlar el ambiente, reportan muchísimo menos estrés que aquellos que no tienen opción, que no tienen control. Entonces, por eso les comento que es un concepto psicológico bien interesante y entonces se considera un factor importante en los modelos de estrés laboral. Y bueno, posteriormente, Jeffrey Johnson a ese modelo de demanda-control agrega este elemento del apoyo social. Dice, bueno, además de este modelo de tener altas demandas, pero tener control, agregamos el apoyo social entre los compañeros y el apoyo social que recibo de mis supervisores. Y, en la primera parte, el que es del margen de decisión o control y de la exigencia psicológica, básicamente lo que nos dicen Robert Karasek y Terrence Torell, nos dice que cuando hay alto margen de decisión y poca exigencia psicológica, podríamos estar hablando de cuatro cuadrantes, en este caso el cuadrante de poca tensión. Cuando hay poco control y pocas demandas, pues estamos hablando de trabajadores aburridos, ¿correcto? Pues no me exige el trabajo, pero yo tampoco puedo decir si propongo, ¿correcto? Que este también es estresante. ¿Qué tenemos? ¿A qué apuntamos? Sí, a que las demandas sean altas, sean moderadas, pero tener alto control. ¿Qué pasa cuando tengo altas demandas y poco control? Pues es justamente este modelo de tensión laboral que nos significa en su momento un riesgo de enfermedad física. Entonces, ese es el modelo de demanda-control, apoyo social, que estos tres elementos o estos tres dimensiones vienen incluidas en la norma. Bien, este es el otro, este es Sigris, el modelo de desequilibrio, esfuerzo-recompensa. Igual que el primero, ¿qué variables creen ustedes que mida el modelo de desequilibrio, esfuerzo-recompensa? Exacto. El esfuerzo y la recompensa, ¿cierto? Ahora, y el desequilibrio entre ellas. Entonces, por el esfuerzo nos referimos igualmente a las demandas del trabajo. ¿sí? Entonces, en este caso, cuando las demandas son demasiadas, son excesivas y la recompensa que yo recibo no es equivalente a este esfuerzo o estas demandas, pues obviamente se genera estrés. Y ahora, la recompensa no se refiere únicamente al salario, si es una parte, pero nos incluye Sigris, además del salario, el estima que se refiere al reconocimiento que yo recibo de mi trabajo y a las posibilidades de mejorar en el empleo, es decir, la posibilidad de movilidad, las oportunidades que yo recibo en el trabajo. Entonces, a todo eso se refiere el salario. Hay algunos otros investigadores que lo han denominado también como salario emocional, probablemente lo habrán escuchado. Exacto. Entonces, es uno de ellos. Ahora, a mí me confundía esta imagen, es decir, pero es que el esfuerzo es alto y la recompensa es baja. Bueno, básicamente es esto, se refiere a que el esfuerzo es excesivo, es mucho más pesado y no se compensa con la recompensa que uno recibe. Entonces, eso se refiere el modelo. Bien, y hay otros conceptos también de estrés laboral que no, por ejemplo, este no viene propiamente contemplado en la norma, solamente algunos de ellos que es la inseguridad laboral, es decir, esta posibilidad de perder mi trabajo. Pero también hay algunos otros elementos considerados en lo que ahora modernamente conocemos como precariedad laboral. Tradicionalmente, este se ha enfocado a trabajos excesivamente peligrosos, como en la minería, etcétera, dicen, ah, es que son trabajos precarios. En este caso, ya de manera más moderna se habla de precariedad laboral cuando las condiciones de trabajo, cuando hay esencialmente inseguridad en el empleo. Y bueno, hay algunos otros elementos, este me parece importante traerlo a colación porque justamente quienes trabajamos con personas, particularmente los docentes, pues tienen también una demanda de lo que llamamos trabajo emocional, emotional labor, que es esta necesidad de proyectar ante el cliente o ante los estudiantes una actitud positiva, una actitud conducente al conocimiento, de poder transmitir, etcétera. Entonces, hay alta demanda emocional también en los docentes. Hay algunas otras condiciones de trabajo, insisto, en estas me voy un poquito más rápido, nada más son ejemplos, del mobbing, que es un tipo de bullying, de bullying laboral, pero el mobbing pues contempla en este caso, viene más bien del inglés del mob, que es la pandilla, el mob, y entonces el mobbing se refiere a esta trabajo en conjunto de ciertos grupos laborales que hostigan particularmente a un trabajador y puede ser de par a par, es decir, de trabajadores a otro trabajador o incluso hacia un superior. Y bueno, y este, que es al que quería llegar, el síndrome de burnout, este, miren, si nos detenemos un poquito en la definición, es un efecto psicológico negativo que se da como resultado de la exposición crónica al estrés, se da principalmente en organizaciones de servicio humano y está caracterizado por tres componentes que vamos a ver. Entonces, el burnout, ¿a qué le suena? ¿Es un estresor? ¿Es un resultado? Exacto, ¿no? Es el resultado, es el resultado del estrés. Entonces, hay que tener cuidado porque hay algunas personas que lo están, lo miden y dicen, ah, estoy midiendo estrés, no, 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 no estamos midiendo estrés, estamos midiendo el efecto que tienen las condiciones organizacionales ya mentalmente en los trabajadores. Entonces, tengamos, tengamos cuidado un poco con este, ya que conocemos este proceso, cuando hablamos de burnout, estamos hablando de consecuencias del estrés. Obviamente, antes del burnout, habremos pasado ya por algunos otros síntomas, ¿correcto? Los síntomas de los cuales ya habíamos discutido antes. Y bueno, principalmente está basado en tres dimensiones. el agotamiento emocional, que ya les adelantaba un poquito, a diferencia del cansancio, digamos, o del, sí, del cansancio incluso extremo, es que del agotamiento emocional no hay recuperación, ¿no? Es decir, es esta sensación de, sí quisiera, pero ya no puedo, o sea, no quiero ir a mi trabajo, ¿no? Es decir, trato, pero voy arrastrando los pies, ¿no? Es este agotamiento, insisto, no necesariamente físico, emocional, ¿no? La despersonalización o conocido a veces como cinismo, que es esta desvinculación del otro, en el caso de las enfermeras es, ay, el número de la paciente tal, ¿no? Este, ya no es una persona, ¿no? Ya no es mi paciente Laura, ¿no? O sea, ya es un número y en el caso de los docentes pasa algo similar, ay, el grupo, ¿no? O sea, ya no hay este vínculo con el otro, con las personas, ¿no? Y la baja realización personal, que está vinculado un poquito, ayer, ayer este, Ceci nos presentaba el trabajo de, de Seligman, ¿no? Y Seligman, en este caso, sí es el padre de la, de la, de la psicología positiva, pero también desarrolló un, un concepto conocido como indefensión aprendida, ¿no? Que es decir, cuando ya estamos expuestos demasiado a una situación, llega un momento en el que decimos, ¿para qué hacer algo si todo va a seguir igual? Ya no, o sea, ¿para qué lo intento? ¿no? La contraparte, obviamente, de ahí se fue a la psicología positiva, porque hay quienes sí lo intentaban, ¿no? Y eso es lo que conocemos como esperanza, ¿no? De alguna forma manifestamos esperanza. Bueno, este es, de alguna forma, similar a la indefensión aprendida, ¿no? Es decir, pues es que no tengo oportunidades de crecimiento, pero ¿para qué? ¿Para qué sigo intentando? ¿Para qué sigo estudiando? ¿Para qué me sigo preparando? Si de todas maneras esto sigue igual, si de todas maneras mis estudiantes ni aprenden, ¿no? Si de todas maneras en la escuela no me reconocen, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y bueno, en varias muestras mexicanas se reportan entre el 8 y el 56% de docentes con burnout. Pero insisto, burnout se refiere a las consecuencias, ¿no? Quiere decir que hay ciertas condiciones laborales que los están llevando, digamos, vamos a sentir burnout. Ah, miren, y aquí está la indefensión aprendida, perdón. Sin embargo, es importante considerar también algunos otros conceptos como la autoeficacia, ¿no? Este concepto de Albert Bandura es esta idea de siento que sí puedo, ¿no? Es decir, y la autoeficacia es un concepto predictor de cambio comportamental. Es decir, cuando, por ejemplo, se ha trabajado mucho con fumadores, ¿no? Los fumadores que reportan alta autoeficacia, es decir, creo que sí puedo dejar de fumar, tienen mayor éxito que las personas que tienen una baja autoeficacia, ¿no? Y este también está asociado, perdón, a la realización personal, la autoeficacia. Bien, hay algún, hay elementos también positivos, ¿no? El engagement, este igual me lo voy a saltar, ya para llegar a la parte de la práctica, y hay algunos otros consecuencias de las condiciones estresantes, una de ellas conocida como presentismo, que son estos fenómenos en los cuales las personas van a trabajar, pero realmente no producen lo que deberían de producir, ¿no? Y hay diferentes causas, ¿no? Nosotros propusimos un modelo, ¿no? Donde hacemos también un cruce, ¿no? Entre el esfuerzo, entre la voluntad del trabajador por cumplir y el estado de salud o bienestar psicológico, ¿no? Donde ya entran todos esos elementos que hemos venido discutiendo, ¿no? Hay personas que quieren, pero por salud ya no pueden, ¿no? Por ejemplo, están quemados, ¿no? En burnout. Hay personas que quieren y sí pueden, pero por las demandas irreales, nosotros le llamamos aquí este presentismo incontrolable, ¿no? Es decir, aparentemente están desempeñándose por debajo, pero realmente es el tope que se puede dar, ¿no? Nada más que las demandas son irreales, pero bueno, lo dejamos ahí. Y este lo propusimos en 2009 y hace poco unos colegas en Canadá también desarrollaron un modelo similar. Bien, entonces, ya entrando a la norma y esta es la parte donde les decía que les voy a compartir las diapositivas porque viene básicamente un resumen de qué es la norma y qué contiene la norma, ¿no? Sobre las obligaciones de los patrones, por ejemplo, las obligaciones de los trabajadores, cuál es el objetivo de la norma, ¿no? Que es identificar y analizar los puestos de trabajo, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, ahorita vemos que es esa parte, adoptar medidas preventivas, practicar exámenes y evaluaciones clínicas, informar a los trabajadores sobre sus situaciones y obviamente llevar estos registros de las evaluaciones que nosotros hacemos. Pero básicamente también es evaluar todas esas condiciones de trabajo que son conducentes al EUS3, ¿no? A este estrés positivo, ¿no? Y, ah, miren, este no se lo voy a mostrar, pero les describo. En la parte de eventos traumáticos severos, decimos, bueno, en general en las empresas se consideran los eventos traumáticos severos, no sé, por ejemplo, un trabajador que sufre una amputación, ¿no? Ese es un evento traumático severo para el trabajador, pero no solamente para el trabajador, sino para quienes son testigos del evento, ¿no? O para quienes trabajan en un banco y son asaltados, ¿no? Hay incluso casos de secuestro, todos esos son eventos traumáticos severos que se tienen que atender básicamente porque tienen una consecuencia de estrés postraumático, es lo que intenta en este caso la norma, dar atención a estos trabajadores que ya están presentando consecuencias como el estrés postraumático. Y el video que yo tenía acá, que insisto, se los dejo en las diapositivas, pues es básicamente esta maestra donde una balacera y tranquiliza a los niños, les canta, probablemente habrán escuchado de este video hace como un poco más de 10 años. Y bueno, este es un evento traumático severo, obviamente eso es mucho antes de la norma, no lo consideraba, pero hoy en día a esta maestra, incluyendo los estudiantes, se les tendría que dar atención justamente para atender ese evento y asegurarse que no está teniendo repercusiones o manifestaciones como de estrés postraumático. Bien. Aquí es nada más un comparativo entre la norma que nosotros tenemos, la 035, y algunas otras normas en otros países e internacionales, como la OIT. Sobre la extensión, y estas son las que yo les decía que nos vamos a ir más rápido para darles tiempo de contestar. Les voy a pasar el cuestionario de la norma. Gracias. Sí, bueno, para que... Perfecto. Básicamente, el cuestionario que ustedes están contestando es el que estarían aplicando en su centro de trabajo o que ya han aplicado en su centro de trabajo. Y, de alguna forma, lo que quiero es mostrarles si ustedes lo han hecho, perfecto, pero si no, para darles una idea en caso de que hayan contratado algún consultor, pues básicamente lo que están haciendo con el cuestionario. Una, les decía, el objetivo era aclarar exactamente qué es lo que está midiendo la norma y ahora, en este caso, cómo se está evaluando. ¿Correcto? En lo que terminan, les explico esta de aquí, esta diapositiva, la norma nos habla de un... nos da una fórmula para identificar el tamaño de la muestra, es decir, hay organizaciones que son demasiado grandes y que es imposible aplicarle a todos y cada uno de los trabajadores. Entonces, lo que nos dice es hagamos una muestra aleatoria de los trabajadores a los cuales se les va a aplicar y estadísticamente se puede asumir que esta muestra representa el universo, representa en este caso la población general de la organización. Y entonces, pueden hacer la operación y más o menos les va a salir esto, miren, si la población de la empresa son 100 trabajadores, aplican la fórmula que viene ahí y les va a pedir una muestra de 80 trabajadores. Si ustedes tienen una de 200 y aplican la fórmula, les va a pedir que hagan una muestra de 232 y así de 500, 218. Pero cuando ustedes ven, por ejemplo, empresas que tienen mil trabajadores o más, pues la muestra se reduce considerablemente, ¿no? De 500, 218, de 1,278. Esto es, insisto, aplicando la fórmula que viene ahí. Entonces, la sugerencia nuestra es que a partir de mil, si son 500 trabajadores en la empresa, en la organización, traten de aplicarlo a todos los trabajadores. Es decir, el esfuerzo para aplicar 200 a 132, pues realmente no reduce tanto el esfuerzo ni el material, ¿correcto? Pero aquí sí, si yo tengo 4 mil trabajadores, 351, comparado con 4 mil, pues realmente ahí sí implica muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos. Entonces, nosotros sugerimos, digamos, este punto de corte. A partir de mil trabajadores, apliquemos la fórmula. tenemos menos de 500 trabajadores, tratemos de aplicar absolutamente a toda la organización. Nos va a dar muchísimo más información, información más rica que si sacamos una muestra, porque la muestra siempre tiene cierto rango de error, ¿correcto? Aunque podemos asumir estadísticamente que esta muestra representa lo que el resto de los trabajadores nos estarían reportando, no necesariamente es así, ¿no? Hay cierto margen de error, insisto. Entonces, tratemos de aplicar absolutamente a todos los trabajadores. esa, me parece que es importante como el consejo. Bueno, y aquí ya estamos hablando de las acciones de prevención, pero quiero llegar a la evaluación. Miren, de la guía de referencia 1 les decía que tiene que ver con la evaluación de estrés postraumático esencialmente. Entonces, la norma viene que si contestan sí en la primera sección, bueno, entonces, tenemos que revisar qué contestaron en la segunda sección. Estoy hablando de la guía de referencia 1. Si contestaron sí a más de tres preguntas, entonces, hay que enviarlos a una atención médica porque están presentando síntomas de estrés postraumático y así con el resto de las secciones. Si contestaron sí en dos o más, por ejemplo, de las preguntas de la sección 4, igual es necesario dar atención psicológica porque aquí estamos hablando de las consecuencias, ¿correcto? Aquí no vamos a hacer una intervención organizacional porque son casos particulares a los trabajadores que fueron expuestos. Ok, ahora, esta parte ya es de la guía de referencia 3. En la guía de referencia 3, ustedes ven en el cuestionario y en las preguntas que iban contestando, algunas están marcadas con un asterisco. ¿Sí? Esas preguntitas que están marcadas con un asterisco, si ustedes las leen, verán que están redactadas en un sentido positivo? ¿Sí? Por ejemplo, ya no tengo uno, pero, a ver, ayúdenme con el primer asterisco, la primera pregunta que aparece en un asterisco. ¿El espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica? Exacto. ¿El lugar de trabajo me permite realizar actividades de manera segura e higiénica? Higiénica, ¿correcto? Está redactado de manera positiva, ¿correcto? Pero, la norma lo que está haciendo es evaluar los riesgos psicosociales. Entonces, lo que hace es voltear ese ítem. Es decir, el trabajo no me permite trabajar de manera segura e higiénica. Entonces, esos que están marcados con un asterisco generalmente se recodifican. Es decir, que si yo contesté que siempre, o sea, siempre, si yo puse un cero ahí, no, exacto, está bien. Ah, la tres aquí, al revés, sí, perdón, la tres. Si yo contesté que nunca, que nunca me permite trabajar, se convierte en un cuatro. Si yo contesté ahí que siempre me permite trabajar de manera segura e higiénica, se convierte en un cero. Entonces, a eso nos referimos con recodificar. Ahorita hacemos el ejemplo. Entonces, vamos a ver la primera parte que son las condiciones del ambiente, este dominio, que son de los ítems uno al cinco. Entonces, miren, hagan por favor la operación. Dependiendo de dónde pusieron ustedes la X, marquen, si en la uno, por ejemplo, yo puse nunca, este, como tiene asterisco, se tiene que recodificar, ¿cierto? Está en el cero, pero tiene que ser un cuatro, ¿correcto? El dos no tiene asterisco, entonces, si yo puse tres, es tres. El tres no tiene asterisco, el cuatro tiene asterisco. Considero que en mi trabajo se apliquen las normas de seguridad de salud en el trabajo. Yo pongo un tres, por ejemplo, y este tres se convierte en uno. ¿Sí? Entonces, hagan esa recodificación con los ítems que ustedes marcaron, con el número que ustedes marcaron ahí y hagan la suma, por favor. De las preguntas uno a la cinco. Ah, sí, pero ahorita estamos con esta nada más, ahorita estamos con el ambiente de trabajo, porque las otras, las otras miden otros, ajá. Ahorita nada más de la uno a la cinco. Estamos midiendo el ambiente de trabajo. Y si no tienen inconveniente, me comparten el resultado. Once, cinco, excelente, seis, excelente ambiente de trabajo. Cinco también, perfecto. Sí, sí puede ser cero, eh. Puede ser cero y hasta veinte, si le sale más de veinte, entonces ya hay algún error. Entonces, el rango es de cero a veinte. ¿Tres? Ok, perfecto. Nueve. Excelente. Ok, de todos los que me han comentado hasta ahora, tienen un buen ambiente de trabajo por lo que escucho, ¿correcto? Tres. Ok, muy bueno. Porque estamos midiendo el riesgo, ¿correcto? Estamos midiendo el riesgo del ambiente de trabajo. Entonces, entre menor sea el número, hay un mejor ambiente, digamos, seguro en el lugar de trabajo. Entre más se acerque al veinte, pues hay mayor riesgo. Y es justamente lo que nos dice la norma. Nos da algunos puntos de corte, nos dice, bueno, si en el ambiente de trabajo, miren, ese es el primero, es menos de cinco, quiere decir que no hay riesgo. El riesgo es nulo o despreciable. O sea, no lo podemos ignorar. Realmente no hay riesgo. Entre cinco y nueve es bajo, entre nueve y once es medio, entre once y catorce es alto y arriba de catorce es muy alto el riesgo, ¿sí? El riesgo del ambiente de trabajo. Perfecto. Ahora, creo que ya no nos da tiempo, pero algo similar sería con el dominio de la carga de trabajo. Miren, si ustedes lo quieren hacer más tarde, suman de la seis a la dieciséis, de la pregunta seis a la dieciséis y le agregan la pregunta sesenta y cinco a sesenta y ocho. Entonces, hacen exactamente el mismo ejercicio, van sumando el resultado y los que tengan asterisco, esos los van recodificando, que en este caso no hay ninguno con asterisco, entonces ninguno se recodifica. exacto, si ustedes los leen están redactados de manera negativa, ¿no? Si ustedes leen y hay alguno redactado en forma positiva, tiene que haber un asterisco y entonces habría un error, pero creo que no. todo está directo, aquí no hay que recodificar nada. Bien, y entonces una vez que yo hago toda esta sumatoria, pues básicamente me dice que la carga de trabajo si es menos de 15, quiere decir que la carga de trabajo es aceptable, ¿no? La carga, quien tengamos carga de trabajo por demandas, ¿cierto? del modelo de demanda-control que hemos venido discutiendo. Si es arriba de 37, quiere decir que es terriblemente excesiva. Y en algún otro momento vamos a ver también por ejemplo el control, ¿no? Miren, aquí la falta de control, ¿no? Entonces, si estas dos, si hay altas demandas, si hay alta carga de trabajo y poco control, ¿no? Hay una falta de control, pues obviamente se va a detonar este modelo de 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 oral que hemos venido discutiendo y obviamente ya ya platicamos extensamente sobre las posibles consecuencias, ¿no? También en el en las hojas les agregué yo el cuestionario de burnout como, les decía también, como este como una posible consecuencia de la exposición a las condiciones estresantes de trabajo. Y ahí viene también una tablita con los puntos de corte. Ahí lo que se tienen que hacer es recuerden que hay tres dimensiones, ¿correcto? La dimensión de agotamiento suman todas esas. La dimensión de cinismo o despersonalización que es con la C. Esa está en la en la segunda en la segunda hojita. Pásan en la guía de referencia 1 y en la segunda hojita es el es el cuestionario de de síndrome de burnout. Ah, es que no viene enumerado, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, ustedes ven que cada que cada ítem o cada pregunta tiene una letra en paréntesis. Las de A están midiendo agotamiento, las de C están midiendo cinismo o despersonalización y las de E están midiendo la eficacia, ¿no? O la poca realización personal. ¿Sí? Y entonces, lo que hace uno es que suma todas las As, suma todas las Cs y suma todas las E de manera individual. La A, como ustedes ven, son cinco ítems, ¿no? Son cinco preguntas de A. Entonces, el resultado de la A lo dividen entre cinco. ¿Sí? La C, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro. Entonces, la C igual. Suman todas las Cs y lo dividen entre cuatro. Y la E son seis. Suman todas las E y lo dividen entre seis. Y esos numeritos les van a dar un número que va a caer entre los rangos que vienen en la tablita de abajo. Y entonces, les va a decir cuánto burnout está presentando ya los trabajadores. De hecho, la recomendación que nosotros hacemos siempre para la detección de factores de riesgo psicosocial es un trabajo mixto, cuanticualitativo, es decir, con entrevistas y numéricamente con el cuestionario. Hay que tomar en cuenta, por favor, que el cuestionario no es un diagnóstico individual. El cuestionario es un diagnóstico de las condiciones de trabajo. Y el burnout, el diagnóstico del burnout, igual no, no es el burnout individual de cuánto sacó ese trabajador, sino cuánto burnout se reporta en mi empresa, en mi organización. Tengo trabajadores quemados. Ya si queremos hacer un trabajo individual, sí se recomienda en este caso justamente hacer algún seguimiento individual con los trabajadores. Pero sí, muy buen punto. Consideremos que lo que la norma hace es evaluar las condiciones de trabajo y las posibles consecuencias de la exposición a estas condiciones de trabajo, ya sea por estrés postraumático o en este caso, yo les agrego por ejemplo de burnout, que por definición es el resultado de la exposición a estas condiciones laborales, ¿correcto? Entonces, no lo tomemos como un diagnóstico personal, pero sí podemos efectivamente dar atención a estos trabajadores que hemos detectado ya en su momento que ya está siendo un problema incluso de salud para el mismo trabajador y obviamente para la integridad de la organización. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y yo lo dejo hasta ahí porque creo que ya estamos sobre el tiempo pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, la guía de referencia 1 no se mide con los mismos parámetros, la guía de referencia 1 se mide dependiendo con cuántas preguntas contesten sí o no. Ay, perdón, yo estoy acá con aquí. Entonces, son varias secciones. Entonces, si en algunas secciones, por ejemplo, las 3 nos dicen que sí en 3 ocasiones o más, entonces se le tiene que, este sí es individual, este sí es individual, este no, no es un diagnóstico global. El resto, la guía de referencia 3 es una guía, perdón, no es un diagnóstico organizacional. En este caso, la 1 sí es un diagnóstico individual para las personas que han sido expuestas a un evento traumático severo. ¿Alguien más? En la guía de referencia 1 ¿es necesario aplicarlo a todos o nada más a los que han sufrido eventos traumáticos? De acuerdo, no necesariamente, no necesariamente se le debe aplicar a todos. Si se tiene identificado, por ejemplo, un departamento del que posiblemente vieron algún compañero de trabajo que falleció en el lugar de trabajo, pues se aplica en este caso nada más. Pero si es algo que impacta de alguna forma a toda la organización, sí que se aplica absolutamente a todos porque no sabemos incluso si algún, alguien que no necesariamente lo presenció pero era su mejor amigo en el lugar de trabajo. Entonces, obviamente, el impacto, aunque no lo haya presenciado en ese momento, pues puede ser bastante, puede ser considerable emocionalmente para el trabajador. Gracias. La recomendación de la norma es que cada dos años se haga el análisis. Pero, y básicamente lo que pretende es que una vez que nosotros hagamos el diagnóstico, nos dé tiempo para hacer intervención, es decir, hay que hacer cambios en donde el cuestionario, donde la norma nos esté diciendo que son áreas de oportunidad dentro de la organización. y una vez que yo haga estos cambios, pues es importante que yo lo vuelva a medir óptimamente con el mismo instrumento, porque el mismo instrumento me va a estar diciendo si hubo un cambio o no a partir de la intervención que yo hice. Entonces, serían dos años. Gracias. 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 Gracias.